Hola, amigas y amigos de Surfmarket. Os presentamos la funda Barry Surfboard de Ocean & Earth, la mítica marca australiana. Una excelente funda, calidad-precio para usar a diario y proteger vuestras tablas de surf. Esta funda está pensada para tablas thruster con el nose, la punta, bastante afilada. Como podéis ver, es una funda para tablas de surf modernas con el nose estrecho. Si estáis pensando en comprar una funda para una tabla más retro con la punta más ancha, tenéis que ver la funda Fizz Barry. Esta es una funda muy buena, reflectante por la parte superior y por la parte frontal, que viene con vuestra asa para la mano y vuestra cincha para el hombro. Excelente calidad-precio y una de las mejores marcas de nuestra tienda.